Buenísimas amigos, bienvenidos, estas son las llaves de octavo de final de la Champions League 2016 a la espera de la final en Milán, emparejamiento de los 16 equipos que quedaron después de la fase de grupos empezamos con el Jens ante el Wolfsburgo, equipo de Alemania ante equipo de Dinamarca aquí voy por el Wolfsburgo, creo que va a pasar el Wolfsburgo en la segunda llave vemos a la Roma ante el Real Madrid, aquí me inclino porque pasa el Real Madrid tienen bastante mejor equipo que la Roma bien, aquí tenemos una llave interesantísima entre el PSG de Zlatan Ibrahimovic ante el Chelsea de Mourinho, esta está difícil, para mí por lo menos, creo a pesar de los tumbos que anda dando el Chelsea en la liga creo que pasa el Chelsea, como que me late que pasa el Chelsea bien, después viene el Arsenal ante el Barcelona que bueno, tuvo el Arsenal una fase de grupos bastante de altos y bajos le tocó dificilísimo ante el equipo culé ante el tridente magnífico de Luis Enrique, bueno aquí no hay mucho que decir, está todo para que pase el Barça a pesar de que en el fútbol nada se sabe, lo más probable es que pase el equipo barcelonés aquí tenemos una llave interesante también entre la Juventus y el Bayern creo que pasa el Bayern Múnich, tiene mejor equipo Bayern Múnich se enfrenta Arturito Vidal ante su ex equipo, vamos a ver si le hacen ahora sus dichos ya hace unos meses atrás que dijo que era bastante mejor el equipo el actual, el Bayern Múnich al equipo al equipo que había estado antes bien, el PSV en la próxima llave se enfrenta al Atlético de Madrid aquí yo me inclino por el Atlético de Madrid bueno, en la llave anterior creo que pasaba el Bayern Múnich a pesar de que soy aficionado a la Juventus bien, en esta llave siguiente tenemos al PSV ante el Atlético creo que pasa el Atlético no hay mucho que decir entre el Zenit y el Benfica también tenemos una llave muy muy interesante aquí no me la juego por ninguno de los dos creo que podría pasar el Zenit pero es una ruleta rusa, puede pasar cualquiera de los dos según mi punto de vista y por último tenemos al Dinamo de Kiev equipo ruso ante el Manchester City de Pellegrini creo que va a pasar el Manchester City le tocó a diferencia de años anteriores mucho más fácil esta llave de octavos de final al Manchester City esperemos que nominalmente ante el Dinamo de Kiev sea capaz de pasar esta llave de octavos de final por primera vez en su historia bien, hasta ahí nomás quedamos muchachos con estos emparejamientos de octavos de final se nos viene entretenida Copa de Campeones hasta aquí nomás llegamos interesantes partidos a ver especialmente el de la Juve con el Bayern el del Arsenal ante el Barça el del PSG ante el Chelsea esos tres y el del Real Madrid con la Roma son los cuatro más llamativos de esta llave de octavos de final bien, nos vimos muchachos muchas gracias por la sintonía un abrazo y hasta la próxima chau chau